Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Aristegui, periodista de MEGA y de Radio Infinita, y quiero mandarles un saludo muy, muy grande y un abrazo a la distancia. Muy honesto, porque sé que están viviendo días difíciles. Todos los funcionarios del Servicio de Salud Piña del Mar Quillota, que yo sé, están haciendo un trabajo extraordinario, muy cansador, muy agotador, pero sé que lo hacen con todo su profesionalismo y con todo su corazón. Darles las gracias de parte de todos los que sentimos que ustedes realmente son esa primera línea de lucha, esa fuerza que se requiere en estos momentos en un escenario tan difícil para nuestro país. Así que enviarles ese agradecimiento y también mucho ánimo para estos días. Mucha fuerza para el trabajo que se viene. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias. 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 Gracias.